Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel Con chamullos elegantes, le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina De pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil Que habría aprendido Pago caro la osadría De quererlo seducir Se jugó y alcaliza No lo pudo resistir ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Él vive al 840 en una calle bien fifí Y ella en una esquina espera Espera con cualquiera irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo de la cita Que a la hora de la cita se deshoja Por mí ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor puede más Puede más